Fueron los protagonistas de esta ceremonia ligada a una importante etapa de su vida estudiantil. Frente al apóstol nacional en el parque que lleva su nombre, se dio cita una representación de los 4.031 alumnos del tercer grado que en Cienfuegos recibieron el cambio de atributo para transitar al primer nivel de los pioneros José Martí. A este trascendental momento se sumaron las máximas autoridades políticas de la provincia en un significativo suceso que aconteció en el Día de la Cultura Cubana, así como en la jornada conmemorativa dedicada a Camilo y el Che. Me comprometo a estudiar, trabajar y luchar por mi patria. Un día que nunca lo voy a olvidar, me voy a sentir bien siempre con mi pañoleta roja. Yo siempre he querido estar en cuarto grado y tener la pañoleta roja, siempre ha sido mi deseo. Y le prometí a mi hermano que estudiaría. Vivieron esta nueva experiencia como un gran festejo al que contribuyó la familia, el claustro docente, así como los invitados a este acontecimiento de la organización pioneril, en la que hoy asumirán nuevos compromisos desde cada uno de sus centros escolares en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.